Requerimientos y procesos del sistema de información El sistema de salud debe estar centrado en el ciudadano, por lo tanto, se debe contar con la información necesaria para su atención. Esta información debe recolectarse, analizarse y disponerse individualmente para después gestionarse, permitiendo integrar así los requerimientos de los agentes en el sistema de salud. La gestión de la información permite hacer análisis individuales de comunidades o de ámbitos territoriales, lo que permite obtener la relación de las poblaciones con sus determinantes sociales. El modelo de información en salud debe estar alojada en un solo sitio y debe estar disponible para su estudio. Sin embargo, para todos los agentes del sistema se les debe garantizar el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Asimismo, la información debe permitir comparación y trazabilidad al estar almacenada preferiblemente en medios electrónicos bajo mecanismos de seguridad. De este modo, es posible realizar seguimiento de resultados, establecer incentivos y realizar ajustes en caso de ser necesario.